suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la primera dama de la república raquel arvaje afirmó que lo que el presidente luis abinader decida sobre su posible elección presidencial ella lo apoyará lo que él decida lo apoyaré escribió a través de su cuenta de twitter luego de que una usuaria le comentara usted se imaginaría que usted no deja al precio aspirar más y que este pueblo se vuelva a equivocar y que los saqueadores vuelvan y no le dejen nada a las próximas generaciones cuando el mal acecha los buenos deben mantenerse y firmes esta declaración viene luego de que el presidente abinader informará que su esposa y dos de sus hijas de las cuales no específico nombres no quieran que se reelija para otro mandato presidencial gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos